otros agregados. Gracias. Bien. Se le va a correr traslado a la Procuraduría Pública. Señor juez, disculpe, dígame, como un tema de procedibilidad, yo solicito, señor juez, y me opongo a que se corra traslado a la Procuraduría porque el reglamento o la procedencia de la audiencia de prisión preventiva está en el artículo 271. Es inusual, es atípico. Primera vez creo que me sucede esto, que en una audiencia de prisión preventiva esté el abogado defensor, el fiscal, que se entiende que son los que debaten, porque es una audiencia netamente técnica, y que se trate de incorporar a un tercero. O sea, puede estar en la audiencia, sí, pero que se le dé espacio para que pueda oralizar o expresar o argumentar, eso es imposible. No lo digo yo, le establece el 271 y le establece la casación 626-2013 en Boquegua. Muchísimas gracias. Sí, doctor Miranda. Sí, señor magistrado. De igual manera me uno ha pedido del colega que me antecedió, toda vez que la participación del procurador en este caso como actor civil que a futuro, entiendo yo, se va a constituir, no tiene nada que ver pues con esta medida de restricción que se está debatiendo. Evidentemente es más que todo para un tema de resarcimiento de los perjuicios, eso ya será a futuro las participaciones que pueda tener, pero en esta audiencia de carácter, este, de esta medida coercitiva de presión preventiva carece de sentido su participación, señor magistrado, de tal manera que nos suponemos, debido incluso que va a generar mayor dilación en tiempo en la audiencia que se está llevando a cabo. Gracias. Señor magistrado, en igual sentido la defensa de de World, quien está exponiendo en este momento, se abuna al pedido del doctor Arizaga y del doctor Miran. Gracias. Ministerio de Público. Bien, la pensación de los abogados de presión correcta, la pensación 626 establece básicamente las reglas que hay que seguir en el debate para la presencia de una presión preventiva y en ningún momento se menciona al actor civil, sin embargo el ministerio considera que se le podría ceder el uso de la palabra una vez concluido el debate para que manifieste una presión preventiva. Bien, a lo solicitado por los abogados defensores y al haberse recorrido traslado a la defensa, al ministerio público, es viable el pedido solicitado, puesto que el actor civil en este caso es para poder hacer el debate correspondiente de la reparación resansitoria en un futuro cuando se considere conveniente en el control de acusación, cuando haya un control de acusación respectivamente, luego de la conclusión de la investigación preparatoria. Sin embargo, el suscrito va a concederle el uso de la palabra a la Procuraduría Pública una vez que se haya culminado el debate de los cinco presupuestos. ¿Correcto? ¿Sí? Sí, señor juez. Bien, señor juez, si me permite, por favor. Sí. Al amparo del artículo 415 solicito una reposición, porque entiendo que lo que usted ha indicado es un decreto, así mismo también solicito de que se resuelva en el acto, toda vez que eso lesionaría, pues, la garantía de defensa, quebraría la norma porque procesalmente no puede incorporarse la tercera civil, que ni siquiera se ha constituido como autor civil, según el artículo 100 y 101, a esta audiencia. Asimismo, solicito, siendo las 11 con 32, la fecha y la hora indicada, que se me envíe mi correo, copia y audio del video, para que también la defensa en su momento, pues, pueda tomar la acción correspondiente, porque considero de que la judicatura, con todo respeto a usted, señor juez, no está llevando el procedimiento establecido para una audiencia de prisión. Muchísimas gracias. Bien. Fundamente, su reposición. Sí, señor juez, al amparo del artículo 415, creo que ya lo dije, solicito de que se revoque lo que usted acaba de indicar, ¿no?, de que le va a dar o le va a conceder el uso de la palabra a la señora luego, tras el debate. Esto en atención a que hay garantías establecidas ya en el código procesal, en la constitución, se afecta lo que es la casación establecida con jurisprudencia vinculante, se afecta lo que es el artículo 271, y esto obviamente les yo no solamente a mí como defensa, sino también a todos los señores que están sentados ahí. Razón por la cual solicito que usted tome una nueva postura e indique en el acto, porque sí lo establece el 415, de que, pues, en su momento, constituida en algún momento durante la investigación, la procuradora, pues, podrá tomar el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Bien. Resolución número 2, tallado 17 de febrero del año 2023, autos vistos y oídos, y considerando primero a la reposición presentada por el abogado defensor Arizara Hidalgo, en la cual, pues, expone su su oposición, en el sentido de que esta judicatura ha dispuesto que luego de la, del debate correspondiente de la prisión preventiva, pueda tomar el uso de la palabra la Procuraduría Pública especializada en drogas, amparándose, pues, en el artículo 271 del Código Procesal Penal, y así mismo de la casación 626. 2003 en Moquegua, que indica que el debate se debe de llevar técnicamente mediante el Ministerio Público y los abogados de asesores. Considerando segundo, el suscrito al haber hecho este, esta disposición en cuanto al otorgar el uso de la palabra a la Procuraduría Pública de Antidrogas, lo hizo solamente para que pueda proceder de manera referencial, no obstaculizando ningún tipo de, eh, agravio en contra de los, eh, patrocinados de los abogados defensores en ese acto. Considerando tercero, de acuerdo a la normatividad procesal penal, este despacho judicial va a considerar el recurso de reposición presentado por el abogado de Isaga, toda vez que, eh, si bien es cierto, este juzgado indicó el, el que pueda, pues, eh, otorgar el uso de la palabra a la Procuraduría Pública especializada en drogas, pues, no vulnerará esta, eh, normatividad, tal y lo cómodo estipula dentro del, el código adjetivo. Por tales consideraciones, el juez del mismo juzgado penal de investigación preparatoria transitoria de la Corte Superior de Justicia de Callao, en adición a sus funciones, considera, resuelve, declara el procedente, el recurso de reposición, eh, presentado por la defensa técnica. ¿Alguna observación?